Para cerrar el programa prácticamente ya, creo que está con Raquel Sastre, con quien iniciamos prácticamente el programa de hoy. Mónica. Efectivamente, Alfredo. Estamos con Raquel Sastre. Ella es cómica y acaba de presentar aquí en la Feria del Libro de Almería su primer libro, Lágrima de Sal. Muy buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Un libro que habla sobre su pequeña Enma. Tiene autismo. Te voy a dejar a ti que digas el nombre. Bueno, sí, enma, tiene un trastorno espectro autista, pero que en realidad está producido por un síndrome genético que se llama Felanmas dermis y que, de hecho, aquí en la provincia de Almería hay alguna familia que también está afectada. Bueno, miraba que me acabas de decir lo de familias. Vamos a empezar hablando un poquito, si te parece, de algo que tratas en el libro, que es un poco que las familias, estas familias, tienes que estar un poco desprotegidas. Bueno, bastante desprotegidas. Por ejemplo, el tema de atención temprana, que son las terapias que tienen que hacer los niños. Los niños no están garantizadas por ley, no están ni siquiera metidas dentro del Sistema Nacional de Salud, en esa cartera de servicios comunes, donde estaría, por ejemplo, que si tu peque tiene un cáncer, no, pues estés en la parte que estés de España. Tiene que recibir unos tratamientos con calidad y con evidencia científica, pues eso, por ejemplo, no lo tenemos en la atención temprana, ni lo tenemos cuando tenemos que pedir la dependencia, ni la discapacidad, ni cuando tenemos que escolarizar a nuestros niños. Incluso a la hora de trabajar, ¿no?, a todo el mundo, por ejemplo, pues le da mucha pena, ¿no?, cuando alguien tiene un peque con discapacidad, pero con las mismas les despiden en su empresa, porque es que ya no rinde como antes, ¿no? Entonces, efectivamente, las familias estamos muy desprotegidas y nadie se da cuenta que tenemos un niño con una discapacidad. Además, hace que las familias muchas veces tenga que dejar el trabajo uno de ellos para tener al niño, por lo cual menos recursos económicos, por lo cual necesitan muchísima más inversión y muchísimo más apoyo todas las familias de peques con cualquier tipo de problema. Bueno, una de las cosas por las que está dando de qué hablar tu libro es precisamente por cómo te tomas tú este tema de la discapacidad. Bueno, yo como humorista uso el humor, sobre todo el humor negro, que tiene además mucha evidencia científica, que es una gran herramienta para sobrellevar las cosas, ¿no? Y nosotros desde el principio, con el primer diagnóstico de trauma de trastorno espectroautista, que luego se convirtió en ese síndrome de fenamandermia, hemos intentado, sobre todo en los momentos malos, pues poder sobrellevarlos con humor, ¿no? Y este libro, pues también está cargado con esa parte de humor, sobre todo cuando llegan las partes más duras, ¿no?, que una risa puede hacer que el lector o la lectora pueda seguir leyendo. ¿Te ha ayudado de alguna manera a escribir este libro? Pues un poco sí, porque yo, por ejemplo, lo decía en la presentación con Paco, que normalmente yo nunca cuento mis cosas personales en las malas. Quiero decir, si hay algo que pueda provocar risa, sí que lo cuento, pero si no, no. Y me ha servido un poquito, no, también, pues para poder ponerlo sobre papel y para que mi amigo y mi entorno más cercano lo conozca sin necesidad de que yo tenga que contarlo, ¿no?, en primera persona. Así que para eso sí que me ha ayudado muchísimo. Me imagino, bueno, te ha ayudado a ti que también pretendes ayudar a más familias y a más personas que lean este libro. Bueno, en principio el libro, a pesar de que iba a ser esa historia, ¿no?, con Emma y cómo con el humor la estamos sobrellevando, pero sobre todo un libro de divulgación, ¿no?, de cómo poder darte cuenta en los primeros indicadores del trastorno espectroautista, ¿no?, que hay varios indicadores que son muy importantes. A lo mejor puedes adelantar un año esa atención temprana para que luego tu peque tenga mejor pronóstico. Como poder diferenciar cuando algo no tiene evidencia científica y cuando sí la tiene. La importancia de hacer pruebas genéticas, porque la gente no sabe que hasta un tercio de la persona que ha tratado a un espectro autista en realidad lo que tiene es un síndrome genético que se lo produce. Y no en todos sitios mandan esa prueba genética y es obligatorio hacerla. Entonces son cosas que la gente no sabe y creo que deben saber. Bueno, un libro que sí que va a ayudar en estos temas, Raquel, y para conocer un poquito a Emma, ¿qué nos puedes contar de ella? Bueno, pues Emma es una niña muy graciosa, que nos ha costado muchísimo que lograse articular palabras muchísimo, muchos años, muchos años de terapia, han sido tres años y algo de terapia, miles de euros invertidos, para que el otro día mire a su padre y le diga, papá, ¿tú qué años tenías cuando eras joven? Y su padre con 41 años recién cumplido diciendo, pues a lo mejor no teníamos que haber invertido tanto dinero en terapia. Así que así es, Emma es muy graciosa, es muy simpática, muy divertida, muy cariñosa y luego pues también es una niña muy impulsiva, es muy nerviosa, todavía no se ha podido hablar de hiperactividad porque aún no ha cumplido cinco años, pero es muy complicado verla en el mismo sitio, más de medio segundo seguido y es un poquito difícil, pero bueno, la queremos igualmente. Igualmente, claro que sí, la conoceremos un poquito más. Raquel, decíamos al principio, este es tu primer libro y me comentabas fuera de cámaras que está teniendo muy buena aceptación. Sí, la verdad es que, fíjate, yo pensaba que sería un libro que solo iría sobre todo destinado a las familias de peques con discapacidad y al final es un libro que sobre todo por la parte científica y por el humor, lo está comprando todo tipo de lectores y me ha sorprendido bastante y me hace mucha ilusión, incluso profesores universitarios lo van a empezar a recomendar en algunas de sus asignaturas como lectura obligada el año que viene, así que me llena de orgullo y satisfacción porque por fin, a pesar de ser murciana, voy a entrar en una universidad, ¿sabes?, aunque sea con un libro. Muchísimas gracias, Raquel, te dejamos que sigas firmando, gracias por la terminada, muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. A ti. Alfredo, dejamos ya que se marche a Raquel que está en mitad de las firmas, ha salido a puesta a atendernos, así que nada, que siga, que hemos tenido que pedir perdón a la gente también por interrumpirle. Claro que sí. Oye, mañana más, mañana seguiremos en la Feria del Libro y tendremos también libros aquí en el programa, es decir, tenemos que aprovechar porque la Feria del Libro se acaba pronto, se acaba el domingo y tenemos que vivirla intensamente, así que mañana mucho más. Gracias, Mónica. Sí, mañana tenemos un montón de autores que no se puede perder nadie. Efectivamente, algunos nombres propios así con mayúsculas, que a ti te gustan mucho, además. Mañana te veremos con ellos. Mónica, que descanse, buenas tardes. Adiós. Hasta mañana, Alfredo. Adiós. Nosotros nos marchamos también ya, volveremos mañana a las seis y media. Esta noche en los capellitas os quedáis conmigo, ¿vale? Sí, porque a las nueve y media comienza el costal. Vamos a hablar de cruces de mayo, vamos a hablar de solidaridad, pero eso será en el costal, para los capellitas, para vosotros, para el resto. Mañana a las seis y media en Almería es diferente. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta mañana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!